Con jaboncito y con todo. E, A, E. Ah, vamos a matar. De derecha arriba. Sí, tienes que apuntar. Tienes que apuntar. Sí, tienes que apuntar. Por eso... Por lo menos Lobo y yo estamos... Yo por lo menos siento a esa persona. El único problema que vas a presentar es que... ...se te cruzarán compañeros. Un momento, chicos. Escúchame. Hay muchas clases B, pero aquí no hay ni uno, ¿eh? Eso es verdad, no está Esteban. Me han disparado. Me han disparado en la sala de la clase B. No sé de dónde. Eh, mira. Eh... Herwig. Eh... Solo tienes que apuntar. O sea, solo tienes que coger y apuntar. Ah. Caos. Caos en clase B. No, no es mucho más. Caos en clase B. Ahí. Vale, estaba adentro. Joder. Y yo disparando al compañero. O sea, ten en cuenta que solo tienes que hacer así, ¿vale? Y ya está. Departamento de seguridad. ¿Dónde está la gracia de seguridad? ¿Tienes algún problema, Tichini? ¿Está bien? No me voy a apuntar. Es que cuando corres no puedes. Tienes que ir normal, ¿vale? O sea, no le des a... ¿Habéis matado a los del caos que estaban en la clase D? ¿Chicos? ¿Bien? ¿Habéis matado a los que estaban en clase D? Sigan ahí en la cafetería, en la cafetería. Vale, voy, voy, voy. Ah, vale. Estás ayudando al pobre. Vale, muerto. Muerto. Vale. ¿Solo había uno? Sí, creo. Yo estoy con un DOC, por si acaso. Señores, el SCP-66, Eric, ha roto la corrección. No, me jodas. El SCP-66, la corrección. Vale, bueno. Hay algunos que de verdad... De la insurgencia... O sea, de nuestro equipo que parecen de la insurgencia. Sí. Han roto... Cuidado que este on ha vuelto. Vale, escúchame. Estoy echando un cable a un DOC. Eh... Pues eh... ¿Queréis venir alguno? El momento. ¿Dónde están? Eh... Estamos saliendo a la sala principal. Voy para allá. Vale, vale. Está tirando... Eh... Y un perro también... Ah, sí, el perro se... Se ha quedado... Se ha quedado pillado el perro. Se ha quedado pillado. No, no creo que... No, no creo que... Sí, no sé. Eh... Eh... Me voy a acompañar alguno. Porque son todos DOCs, pero armado va uno. Eh... Escuchadme. Estamos yendo a por sala de siempre. Me han llevado a esteban. Me ha llevado esteban. Esteban. Puto... Veo chicos. Que me van a hacer pruebas. Vamos a hacer pruebas. Vamos a sacarte las órganas. Es que el DOC este no sé dónde le lleva, tío. Es una bola de... no sé Fetu dice que casi es sargento Oye, pues genial Yo soy sargento del grupo de trabajo, casi El laboratorio experimentas aquí No, no, tiene que llevar la sala de rayos X Esteban Oye, pues nada, pues mira Mira, sala, tienes una habitación VIP Pues nada, pues disfruta No, pues si te infectas lo que tienes que hacer para ganar experiencia es infectar a otros Sí, joder a los demás Tú fastidiales y total Sí, ya ves todo Enroll ¿Por qué lo ha traído donde el perro? Si el perro está afuera Oh, fuck Infecciones No, ya no Me voy a transformar en un zombie No, chicos, no Tenéis que transformar a los demás en zombie Pobre Esteban, le está haciendo las más vueltas Este dog Pobrecillo, ¿no? Escúchame, el luchita está igual, ¿eh? Si te sirve Ya, pero es que al Esteban le conoce Cala Esteban estará el pobre tipo Ah, ah Insurgencia Esteban, te tienes que poner ahí, ¿segura? Esteban, como no te pongas en la máquina de rayos X Te digo una cosa Te vas a morir Literal No lo digo de fáciles Te mueres No, porque es lo que me acaba de pasar Me acaba de pasar Se me ha crecido el Roblox ¿What? Mucha acción en el momento tan He ascendido a gente principal Esperando Cariño, te salen en verde Ah, he infectado Vale, que haya pie no he dicho Lo siento ¿Infectando? Qué joder Tú tienes una suerte del cagaro, tío Pero suerte del cagaro Ay, Dios ¿Qué es esto? Agencia de inteligencia Y surgencia del caos No, gracias El B7 Betas 7 Tenga, tengo Betas 7 A mí me lo han dado ya Gracias por matarme Tenía que hacerlo Pero es que en el NUS 7 Es que en el NUS 7 Estoy a punto de seguridad Sargento del grupo de trabajo Van a devolver a Van a devolver a este No jodas, yo no me quiero perder eso No, no, ya lo han devuelto Ya lo han dejado Han dejado ya a este Han dado más que otra cosa Ah, no, espérate Que ahora se lo va a llevar un científico Bueno Yo estoy viendo Yo estoy viendo Como un SCP Se está comiendo A... Al menos ganas Por el amor Por el amor de Dios Que alguien encuentra a Eric Que va a ser imposible encontrarme Hay algunos que se han quedado Totalmente bugueados Sí, pero bueno Ok O sea, hay algunos que es que ya es Misión imposible hacer nada No sé qué está cerrando Hoy se ha añadido una nueva Monster High a mi lista de deseados O sea, ahora Ahora mi lista de deseados Está la Draculaura La Cleo Y la Abia Creo que estoy viendo Al clase De más Buena gente De todos, tío Este es el típico Que lo encarcelan Pero no tuvo culpa De nada ¿Por qué? Nos está siguiendo Súper No, no, no Que literalmente O sea Nos ha dado las gracias Y todo Y nos ha dicho Sois los mejores De la fundación Y lo estamos escoltando De vuelta A su sala Que sí, que sí Que sí Que mira Que ya estamos aquí No, yo estoy viendo Lo estoy en primicia Lo confirmo Lo confirmo Míralo ¿Hala? ¿Hala? ¿Has visto? Bueno ¿Ves? Aquí hay dos tipos De... ¿Dónde he disparado? ¿Qué coño me ha disparado? No lo sé ¿Eh? ¡Panda de normales! Ah ¿Dónde? Vale, ya Es que han petado Un muro aquí Ah, no Ese muro está Sí, sí, sí No Ah, eres el puto Esteban Muere, hijo de puta Esteban Es que como las lias Tío ¿Sabes la putada? Me sale en rojo Un clase D Pero lo está llevando Tengo tentado Tengo tentaciones Porque si sale en rojo Pues... Esteban, ¿a dónde ibas? Vamos a ver Muerto Es que... Esteban, ya te vale Me maté a un hilo Con eso dinero Madre Eh... Dinero si están pobres Vale Voy con el Doc Uy, Esteban te ha fulminado Sin tener que fulminar Te machelo, eh Vale Eh... Me he ido yo con Doc, ¿vale? Vale Fetu... Fetu está que se sale Literalmente Necesito asistencia, eh En clase D Que el señor Esteban Me está disparando Me ha matado En clase D Esteban te ha matado No me ha matado Esteban Pero me ha dejado Tieso Esteban Y luego me ha matado Otro papado No, no, yo voy a ir a por él Inmediatamente Se me va a comer Cinco caradores Me ha vaciado A mi cinco en el cuerpo Literal Ven aquí Esteban Ven aquí Te vas a enterar Venga, vamos a cambiar a mi mod Y ahora voy a ser médico de combate Lo necesitamos, eh Pero conchas Y luego Ah, me pegan Pero no No hay más agentes Al lado mío, ¿no? Desgraciado Tengo una traidor En el sector 2 Cielo ¿Hay un traidor? Parece que sí Nos han dicho Vale que tienen un traidor En el sector 2 Cielo Eh Necesito tu ayuda Yo estoy en el sector 2 No sé qué está haciendo Ahora Andy muerto Vamos a poner muerto Eh, no me matéis Mientras compro Joder Ay, los clases B han escapado Nada, uno menos Oye, que yo soy doctora Yo soy amable Fua, diablo Han salido todos Me has encontrado De cara A ver Hay un clase D con escopeta Juraría que Nosotros le estamos haciendo Oye, que no me va No está Esteban, no Esteban, no Esteban el inmortal Sé que yo no debería de matar Pero Me mató un clase D Madre mía, pobrecitos Yo estoy escoltando A un clase D Ah Wasaki A ver Doc Doctor muerte No me acuerdo Que están Doc Doc Una polla Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ah Bueno Se nos ha colado Se nos ha colado Vale Muerto Había un infectado El doctor muerte No parece querer Hacer daño A los clase D Ahí no ¿Ahora qué hablo, no? Claro A los clase D no A nosotros sí Joder Con Esteban No se puede, tío Esteban va Madre mía Mierda Eh, pues se ha escapado Doctor He hecho todo lo posible Pero se ha terminado escapando Me iba a tocar ya Ay, Dios santo No, es imposible ser médico de combate Me quedo pobre Departamento Eh, eh Departamento de seguridad interna Eso era, ¿no? Lo que tenías tú Eh, sí Vale, ¿y cómo es eso De que los vestados son en verde? Eh, tienes que ponerte las gafas En vez de visión nocturna ¿Dónde vas, Esteban? ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas tú? ¿Dónde? ¿Clase D? ¿Clase D? ¿Eloi? Eh, no Electricidad Electricidad Vale Pero está muerto Estaba intentando jodernos la electricidad Estoy un poco tocado Pero, tío Oye, macho ¿Por dónde se sale? Hay un clase D con escopeta Ya valió ¿Dónde? No, no Me lo han dicho Pero Que ya valió Ya Ya está Ya está Como muerto Ese compa Ya está muerto No, Manolo No, no No, no Vale Vale Clases D Clases D Clases D No, no Doc Doc, no vayas Doc, Doc 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 Pinto loco Pero va a curarle Pero vamos a ver ¿Cómo que va a curarle? Está ahí parando Doc, por favor Hay un clase D que es majo Hay otro clase D que es majo Es muerto Muerto este mago Vale Casi también muerto Que tenía armas Estaba en rojo Eh, este está en rojo Sí, todos los que estén en rojo Puerta No como os he dicho Puerta Estaba en rojo Puerta Vale, ¿cómo me cambiaba de aquí? Me maté a uno y me mató Sí, me mató Me mató a mí Concretamente Cuando estén y tal Avisad Avisad por esto Por radio ¿Cómo? Vale, ¿dónde reaparezco ya ahora? Es que hay una gente adentrada Eh, prácticamente ¿Tú te acuerdas Donde aparecías al principio? Vale 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 Buenas Todo bien Todo bien Todo bien por aquí No hay nadie Vamos a ver Me estoy acompañando al Doc Oye, porque hay un cadete que me sale No me sale ni con Aura ni con nada Han entrado los surgentes ¿Dónde? 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 TDC Muerto TDC, por cierto, es como se le llama A... A... A la... Sala de control Muerto, otro Cada vez que leas FDC Es básicamente Sala de control Vale, vale Vale Como me gusta este minijuego, tío Este man está vivo ¿Eh? ¿Por qué la han matado? ¿Se estaba en verde? ¿Qué? ¿Por qué la han matado? Bueno, claro Yo ahora veo cosas que los demás no ven Eh... ¡Ay, Dios! ¡Ay! Vale Vale, 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 vale Pero si es con las gafas, ¿no? Si es con las gafas, ¿no? Si es con las gafas, es con las gafas Pues yo he abierto ya con las gafas Yo también Han abierto el agujero, ¿eh? ¿Dónde siempre? Si Eh, que se ha escapado ¿Dónde está vuestra cara? Eh, sí Porque los compañeros No sé qué están de enmedio Hola, Fetu No podéis entrar, chicos Me maté a uno y me mató Ja, aquí sí Es lo que suele pasar Te matas a uno y luego te matan Es lo que suele pasar